¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chrono Trigger! Estamos en el futuro año 2300 y estamos en un vórtice que nos va llevando de una época a otra, pero seguimos en esta especie de futuro, aunque a lo mejor esto es la... ¡A ver qué sé lo que es! Total, que se han quedado unos encerrados y con otro grupo hemos tenido que venir a desencerrarles y sin querer casi he llegado hasta lo que pienso que va a ser nuestro final. Nivel de alerta 1 eliminada a los intrusos. Venga, a ver qué me sacan. Vale, primero un bicho de estos. Esto no me preocupa mucho. Es paciencia darle hostia. Vale. Yo creo que Marley está verde porque tiene el autolazón. Venga, ¿qué me sacas ahora? Nivel de alerta 2. ¡Eliminada a los intrusos! Un bicho de estos. Vale. Ya no sabemos el truquillo. Que es que aquí el amigo Magus tiene Electro y ya a partir de ahí le podemos dar hostia. Con esto está apañado. Mil y pico. Ahí la sube de mi. Perfecto. Nivel 3. Dos bichos de estos. Pues vale. Pues despacito y una letra. Primero nos cargamos a uno y luego al otro. No hay mucho más que hacer. Vaya pedazo de hostia. Toda por culo. ¿Qué? ¿La toméis todos con Magus? Ah. Y ahora que me vas a traer dos de los otros, ¿no? Nivel de alerta 4. ¡Eliminada a los intrusos! Ya me aburré hasta leer esas torterías. Venga. Electro. Ya hostia. Limpia. Así ya está. No hay mucho más que... Menos mal que en los equipos no había puesto a estos dos juntos. Pero claro, si tengo a los dos de Electro juntos y en el otro equipo no tengo a nadie con Electro, esta parte sí que hubiera sido jodida. Ya tienes que estar, ¿no? Vale. Y ahora ya por el otro. Lo acabo antes. Yo creo que en esta rondita ya nos lo cargamos. Venga. Perfecto. Máxima. Hostia. Esto ya sí que es un monstruo final. Pero no tiene música de monstruo final. Pero bueno. Yo te tiro un Electro para empezar. ¿Y quién cura aquí? Vale. Mar le va a curar. Si hace falta. Voy a usar todo lo que tengamos. Por ejemplo, un... Una cola de saurio. Podría estar bien. Y tú empiezas a tirar ahora mismo. Ay, no me he fijado qué tal ha habido tu Electro. Ah, me he fijado. Ah, esa es la cola de saurio. Joder, por vaya mierda. ¿Me robas pen? Cabrón. 700. Bueno, no está mal. Ya está viva 300. Bueno. La verdad es que prefiero un golpe triple a ver qué tal. Proba una bomba oscura a ver qué tal. Bueno, eso ha estado bien. Y tú y yo qué sé. Es que casi que no quiero que hagas nada. Que te quedes ahí con tu magia para cuando haga falta. Que no te robe la magia porque haga falta curar. Hostia, la oscuridad le cura. Pues eso no ha molado. Pues seguimos con Electro, que es más seguro. Y tú vas a atacar así, al limpio, y ya está. Y ahora, ¿por qué le cura? El Electro, si antes le hacía daño. Pues mira. Hostia, limpia todo y se acabó. Si me roba todo el peme del mundo, que me lo robe. Ya me echaré un elixir o algo, si no hace falta curarme. Detener el tiempo. Detener el tiempo. Tal vez que haya hecho mucho eso. Es que le quito muy poquito. Me necesita dejarnos imagen de una velocidad. Vamos a ver, ¿a ti qué te queda? ¿Qué puedes hacer con 6? Seducir. O lanzar rocas. Vamos a lanzar rocas, mejor. Y tú nada, sigue atacando. Y tú a lo mejor es que ni hagas nada. Mira, mil. Eso está muy bien. Me roba los dos que me quedan. Pero bueno, pues ya esos mil que le hemos quitado ya no los devuelve. 300, no está mal. ¡Venga, roba! ¡Valiente! ¿Qué tienes hay que robar? Mil, bien. Esos mil, muy bien. Uy, esa hostia. Ahora es cuando tú tienes que ir empezando aquí a echar curas plus. Tú la primera. Que además tienes Lázaro. Tú estás atropellado. Hostia. Que como me despiste un poco me los deja... Ay, chocha musquina. Vamos a curar a Maus. Y en el siguiente turno, si no me la ha matado antes, curamos a Aila. Y si no, pues la revivo con un Lázaro Plus que lo mismo que curarla. Autodestrucción. A ver si... Bueno, tenemos a dos bien de vida. ¡Oh! Tiene un ataque que me quita 300 a cada uno y la autodestrucción me quita 20. Pues ¿pa' qué mierda esto autodestruye? Error irrecuperable. La eliminación de intrusos fallida. Apagando el sistema. ¿Y ahora qué? Tengo que hacer algo con esto, ¿verdad? Veamos. Y si empiezo tocando esto... Registro de administrador completado. Bloque de seguridad desactivado. Mmm. Ha funcionado genial. Ahora les toca hacer a ellos el resto. Ya, pero es que yo quería investigar aquello. Se ha abierto, ¿no? Se ha quitado eso. Los cierres han sido desactivados. Parece que los láseres también se han detenido. ¿Por qué no inspeccionamos el nuevo camino? Porque quiero salir. Vale. Antes de nada quiero ir al otro lado para ver si en alguno de los otros puntos que se podían llegar había algún objeto, algún cofre o algo. Porque en las otras zonas hemos encontrado algún arma bastante chula. Y por ahí me estoy oliendo que puede haber alguna cosa. Entonces, bueno, simplemente por dejarlo. Porque es que he ido siguiendo así un poco al azar los puntitos. Y por lo que se... Ya veis que iba a dar directamente al monstruo. Al final del último capítulo. Vale. No sé si incluso me podría encontrar con los otros por ahí volviendo o algo. Vale, vamos a ver. Aquí el de la derecha es el que más he hecho. Voy a ir cogiendo ahora más el de la izquierda. Cada vez. Ay, me he saltado uno. Vale. Este volvía. Voy a ver si el que me he saltado me llevaba a otro lado. Izquierda. No, esto es algo. Una cápsula de magia. Bueno, mira, pues ya mereció la pena venir. Ya nos hemos llevado una cápsula de magia. Vale. Ahora el de arriba. Me imagino que es que supondrán que la gente lo va a hacer en orden de las agujas del reloj o algo así. No, claro, las agujas del reloj también dependen de donde empieces. Y otra al inicio. Pues, joder. La verdad es que todo este te jodía en el camino bastante rápido. He estado bastante hábil ahí, escogiendo caminos. Vale. Aquí. Sé que el primero ya lo hemos probado. Lo que pasa es que ahí nos hemos ido abajo y no hemos probado este otro. Bueno, pues nos enfrentamos a estos dos. A ver a dónde nos lleva esto. Electro y atacamos. Bueno, eso ha sido el contraataque crack. Joder, parece que se ha subido al tejado para tirar la magia. Vale. No hay tan mal esas hostias, pero ahora sí que os vais a empezar a cagar. 1.000 y 3.000. A 2.000. 800. Muy bien, Robo, también. 4.400. Entonces, ¿qué las hostias de Lucas y estas al azar son? Canela en rama. En palo, más bien. Solo me traía hasta el principio, pues entonces ya no hay nada más que hacer, ¿no? Es como si estuviera todo investigado. Sin embargo, en el mapa no parece que estuviera todo. Cosa más rara. A lo mejor hay más que hacer por el camino en el que sí que he ido al final. Es este. Ah, mira. Aquí hay más. De hecho, aquí lo que pasa es que he subido. No he probado ninguna de estas dos. Mira. Ah, mira, mira, mira. Un cofre. Peto majestuoso. Vamos a ver. Peto majestuoso. Hostia. El peto rojo... Bueno, claro, es que tú no... El tío no cuenta. Velocidad más 3 reduce fuego también, claro. Bueno, de hecho, a lo mejor a ti eso ya no te hace falta. Peto majestuoso. Te subiría a 3. Este te sube la defensa mágica más... Ya está. Vale, asignado. Y seguimos adelante. Me queda todavía otro al que ir. Oh, no. Que todavía no hemos vuelto al principio. Ahora sí, vale. Creo que solo nos queda un camino por probar. A menos que ese camino ahora de repente se guzurque más. Vale. Abajo. Ahora izquierda. ¿Y este era directamente fuera? Entonces ya está todo investigado aquí. Vale, pues oye, mira. Teníamos ese peto. Y la cápsula de magia. Aquí va a haber lucha. Ups, vamos a fallar. Tú también has fallado. Pagaya. Pesadicto. Perder el tiempo con esos ataques tanto. Pues a nadie le va a acertar. Gracias, Kron. Gracias, Luca. Venga, vámonos. Kron no sube el nivel. Oye, ¿por qué nivel vamos ya? 61. Yo creo que vamos bastante bien. No hay nivel para lo que tenemos que enfrentarnos. Oye, aquí hay otro bicho. Venga. Hostia, hostia, hostia. Perfecto. Luca sube de nivel. Y para arriba y para la izquierda. Hay otro bicho aquí. Parece que los estoy coleccionando. De una sola. Ah, eso. Perfecto. Vamos a ver por el camino este. ¿Qué hay? Pues un robot que si nos despistamos nos tira. Así que a ver, date la vuelta. Uy, ahí. Venga, a ver cómo vuelves tú. Ah, porque se habrán desactivado también los láseres que había más adelante. Ya entiendo. No te estoy viendo. Pero bueno, sé que ahora te has dado la vuelta. Y a ti no te veo un carajo. Vale, ahí te veo. Perfecto. A ver a dónde nos lleva esto. Ahí va. Que nos electrocutamos. Ahora. Hola. Dos fichos de estos a la vez. Bueno, vamos a ver. Vamos a aprovechar a ver si todavía eres inmune. O sea, todavía te hace daño el electro. Vamos a quitarnos al bicho este de encima. Bueno, esa ha sido la contra. Ahora un electro plus. Que todavía le hace daño. Perfecto. No hay mucha hostia eso. Y nos empieza a robar PM otra vez. ¿Cómo os digo que haga eso? Y para mí le robas PM a robo. Vale, vamos a ver. Pues tú empieza a usar la cuerpa a la seresta. Que solo gasta una. A ver qué tal vamos. Tú sigue usando electro hasta que le cure. Y tú yo qué sé. Una bomba megatón. A ver qué te hace. Bueno, le sigue haciendo daño. 2.000. Bien. Muy buena esa. Peónza láser. No sé qué ha hecho. Pero yo sigo con las mismas, oye. Hala, ya la empieza a curar. Mierda. Pues ahora lo mismo ya toda la magia le cura. O sea, cuando ha hecho esa cosa que no sabía para qué servía. Es que te cambia y la magia le cura toda. Pues como la bomba megatón esta le cura otros 2.000. Le hemos hecho cagar. Hostia, 2.500. Pues sí que nos he hecho cagar, sí. Bueno, nada. Alcádenes normales. Y que no robe todo el pdm que quiera. Paciencia, simplemente. 600 no está mal. Si Luca le diera una hostia de estas majas. De Pumba. 2.000. Estaría bien. Mierda, 700 está bastante bien. Para la defensa que tiene este bicharraco. Estoy por hacer que el robo no ataque. Porque, claro, ese que me cura y tal. Mira que viene ese contraataque además. En total, tampoco quita mucho. Lo mismo que puedo ahorrar que ataque. 1.400. Vaya, hostia. Sí, roba todo el pdm que quieras a Luca. 300 no está mal. La verdad es que los electros de robo de crono para algunas otras cosas me vienen bien. Muy bien ese contraataque de 600. 700 más. No, todavía no. Ay, ya me empieza a dar la hostia fuerte. Vale, entonces ahora contigo empezamos a hacer ad sanador. Porque nuevamente la otra vez me hizo dos de esas y luego la autodestrucción. Pero claro, entre los contraataques de crono y tal y las hostias que metemos no me puede durar mucho más. Vale. Otra hostia guardada. Y no sé si ya vendrá la autodestrucción. Pero encima atacamos primero, antes de la cura. Mi autodestrucción y hostias. Directamente muerto. Perfecto, perfecto. Vale. No podemos ir a otro sitio que... Ay, 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 ay. Hostia, me pilla. Me ha quitado un huevo. Vamos a usar, por favor... Tu asanador aquí a lo bruto. Perfecto. Solo podemos ir para adelante también ahora. Ay, que me quito. Otro bicho de estos. ¿Qué coño? No, claro. Mucho mejor. Dos bichos de estos. Pues nada. No sé si a ti te da... Sí, para un electro plus justo. Y tú ataca. Y tú... Cura. Que por lo que sea estando dos juntos, desde el principio nos pese mejor. Es hostia. La reina es cada uno. No está mal. 182. Hasta el momento ese que no cambien la historia, no tengo mucho que hacer. Pero claro, la historia esa... Uf. No sé cómo hacer que la cambien. Porque no tengo magia con estos dos. Puedo probar hacer contigo en plan una peonza láser. Y a ver si se... Les da así por morirse un poquito. Pero claro, que... Bueno, 600 no está mal. Por lo menos si no les curamos... Pues a lo mejor ganaremos. Vale. Oye, mientras no cambien de sistema ellos. Vale. Vale. Entre los... Voy a decir... Ah, entre contra de ataque es para la hostia, para otro. Bueno, bien, Luca, bien. Ah, ya les está curando esto. No me he enterado. Vale, vale, vale. Pues nada. Entonces ahora ya... Hostia, tú. Empieza a curar que ya se ha puesto tonto. No, mira el sol. Si mira nada. No, pues más. Es esto. Es el azanador. Vale. Vale. ¿Te importaría morirte, chico? Otro cura. Por lo menos, como le he ido quitando más vida a uno que a otro. No se han puesto los dos a la vez a hacerme esas pedazo de hostias. Vale. Ahora ya vuelve a ser un combate de estos. Oh, la verdad es que con estos bichos alargan los combates. Y un bicho. Y ahora otro. Y ahora dos. Y no es que sean especialmente difíciles, pero son por culeros y hacer los combates largos. Y tú vete curando, pues si no se le envuelve el ombro no empiezo a dar a hostia gorda. Oye, mira que bien. M400 hay entre el contraataque y el... Y los tíos después. Vale. Te toca ya ir curando. Es que los tíos bastante mal. Ya viene a dar la hostia, pero maldamos curar y toda regla. Pero eso es que seguidas de esas y me mataría prácticamente a todo el grupo. Es jodido. Vale, no se ha muerto todavía, pero vamos, no le puede quedar mucho. Vaya, esa muerta está de hecho con autodestrucción. Robo su de nivel. Y ya está. Con esto acabamos esta zona. Vale, llegamos al típico sitio este que tendrá uno de guardar. Y donde... Me voy a echar un refugio. Porque es que sobre todo las magias están que dan pera verlas. Vamos a guardar. Y me voy a arriesgar a intentar ir... Tiene que quedar ya el típico que luchamos contra nuestro propio personaje. Y algún enemigo más final así un poco tonto que se pueda por el camino. Pero vamos, no puede quedar mucho más. Qué extraño. Siento como si algo tirara de mí hacia adelante. Yo creo que tengo que seguir. Vale, me obligan a llevar a Luca de capitana de esto. Así que vamos a luchar contra una Luca oscura. Entiendo. Pues no me cambio a grupo. Lo único pues es que en manejo de primeras. No nos ha vuelto a salir el niño aquel que nos preguntaba las cosas. Qué curioso. ¿Quién eres tú? ¿En serio eres yo? Y vamos a luchar en una habitación. Como mola. Pues venga. Con un robot. Vale. Vamos a ver qué tal se lleva este bichillo con el Electro Plus. No la voy a echar fuego. Porque si es como yo no le va a sentar muy bien. Y a ver tú qué tal con una peón falasera. Vale, al robot no le ha hecho nada. Y el robot roba magia. Vale. A lo mejor nos tenemos que centrar en ella. Y dejar un poco al robot al lado. Porque si al robot no le podemos hacer nada. Y encima nos roba magia. O le curamos. No. Voy a tirar ataques individuales contra ella. Sí. Directamente. Vamos a ver qué tal esta hostia. Bueno. Ah, pero no me lo cuyo y todo. ¿Cómo se llama? Matiz Carmesí. Pues. Todos hostias normales contra Matiz Carmesí. Una granada cegadora. Qué majo eres. No, pero no le contraataque. Ah, bueno. Si es contraataque él no me quita. Y además le hemos quitado vida. Fíjate. Pero si es contraataque no me roba magia. Entonces guay. Muy bien. Esas hostias. Fuego oscuro. Es como un contrasentido, ¿no? Es como esto de la luz negra y cosas así, ¿no? El fuego que por definición es algo que ilumina. Pero que sea oscuro. Vale. Vale. ¡Hala! Se empiezan a curar. Oye, qué poquito la has quitado. Vale, pero no es un problema de defensa de ella. Anda, no. Me debería curar. Mira, para la siguiente ronda a curarnos, ¿eh? Bueno, que creo no va bien, pero los otros ya estáis en las últimas. Y encima para que falle el robo, pues mejor les voy a curarnos. Hostias, que esas curas de mí... ¡Telita! Vale. Te vas a comer... Para el 94 de daño te comes esa y ahora la de verdad. ¿Ven? Perfecto. Otra explosióncilla de estas. ¡Mmm! Le quita bastante a robo esa explosión. El bicho sigue curando, pero es que me da cosa de atacarle porque me roba la magia. Aunque no estoy usando magia. Pero bueno, de otras maneras tampoco sabía con qué curarle, pero enseguida me da... Le curaba. Así que nada, nos estamos centrando en ella, que aunque le vaya curando de vez en cuando mil, nosotros le estamos haciendo más daño. Así que en algún momento esto sí que acaba. ¡Mira qué hostia! Dos mil ochocientos. Ah, mira, solo se ha curado él ahora. ¿No? Ah, que solo queda él ya. Vale. Pues nada, me va a robar PM, pero solo me queda el bicho este. Ya, lo que pasa es que como se vaya curando mil... Ah, mira, mil setenta y dos. Como esto no lo arregle Luca... Veneno, ¿me tiras, cabrón? Venga, y esas hostias. Otros quinientos y pico. Bueno. ¿Cuánta vida tendrá el bicho este? Bueno, hay otros mil. Ahora me vas robando todo el PM que tú quieras, pero no te cures. Quiero acabar esto algún día. Vale, mira. Perfecto. Ay, que coño hace No tiene mayor interés esto Aparte de la estrategia de intentar Matarla ya primero Para que no nos vayan quitando Una magia que podíamos necesitar Tampoco tiene mucho más historia Se ha curado, que cabrón No sé si dejar de atacarle con robo Para que el robo siga teniendo algo por si hay que curarse Me voy a plantear alguna cosa Hostia, otros mil te curas, cabrón Vamos a ver No, tú ataca Y a ti a lo mejor Pruebo, si es que ya no tienes magia Bueno, prueba frenesí A ver si cuenta como ataque físico Sí, mira, guay Vale, guay Me robas ya lo que me queda Pero esa hostia te la has llevado Te vuelves a curar, cabrón No vamos a acabar nunca Ah, la otra Pues que bien Como Luca no empieza a tener un buen día 500 Se nos va a ir el tiempo de capítulo Joder, claro Si te estás curando a mí todo el rato Cabrón A Corona por lo menos ya no le puedes robar más magia Espero que una vez que se te acabe a ti también la magia No te puedas seguir curando Ahí más o menos Los mil que se ha curado me da tiempo para volvérselos a quitar Pero vamos Que no avanzamos mucho así Porque ya se ha vuelto a curar otros mil De una sola hostia Eso pues muy mal Muy mal esa hostia Como se curará de repente otros mil como ahí Pues mira Le he quitado No ha llegado a 600 Se ha curado mil Pues ya ves Me estás tirando el combate que es algo déficit al final Vale Esa hostia está mejor Pero sobre todo deja de curarte Es que es decirlo ¿Y qué le hago? No tengo un objeto que le eche un... No Yo que le eche un... Una ceguera o algo Que le... Un... Un mudo No sé como hay en este juego algo parecido a la típica magia Que te mudez y que no puedes echar más Para dejar de curarse ¿Qué le podría hacer ya a este bicho? Voy a probar a hacerte un puño Un... Un... Algo No sé Una electrocución a lo mejor Es que tío O sea es que no para de curarse No lo voy a matar en la puta vida Vale eso lo ha quitado cero Y encima me robas PM Y me vas a dejar con 5 de PM Que los voy a dejar para que sean 4 curas Eso Vale ¿Qué le hacemos a este bicho? Y otros 1000 que se cura Que no lo acabamos nunca Esto Recupera 200 Recupera Recupera Reduce el daño No tengo problema de que me esté dañando mucho Pues no sé muy bien qué hacerte Bueno Ya ves No acabamos nunca Otros 1000 que se ha curado Le he quitado menos de 100 creo Con Lucas Pues sí que está más bueno No sé qué hacer para hacerle a este proceso Encontrar una magia que le paralice No Porque ya he probado a tirarle un electro y no ha funcionado Encontrar No sé qué encontrar O sea estoy pensando Si me curo me echo un elixir o algo Para volver a tener todo el PM Intentar atacarle elementalmente de alguna manera Pero es que ya hemos visto varios elementos que le curaban Uff Qué mal el bicho este La mierda bicho Cago en la hostia Se me está yendo el cartítulo de tiempo Y no veo Que esto tenga solución A menos que Lucas empiece a dar unas hostias como panes seguidas Así en plan 2000, 2000, 2000, 2000 O que al bicho se le acabe la magia Y deje de curarse o algo Pero es que no Veo que eso vaya camino De pasar Y otros 1000 que se cura Pues sí Es que va a haber que Vamos a echarnos un omni elixir Y vamos a probar a atacarle con magia Porque total Aunque le curemos Si es que ya se está curando el solo Si no estamos avanzando nada Habrá que probar cosas nuevas Luminaria por ejemplo Y tú yo que sé Eche una llamarada Vamos a probar de una luna Antes de No sea que le eche cosas Que para pegarle una hostia Luego le cure O lo que sea Venga Luminaria que Cero Llamarada que Tú que puedes hacer Una mina de proximidad Mira Llamarada le funciona bien Vale O sea que El tema está en el fuego Es Luca la que tiene que hacer Aquí el trabajo sucio Tiene pinta Y esa de robo que es parecida También le hace daño Perfecto Pues ya sabemos dos Que le hacen daño Bastante majo No Luminaria no No Tuya Marada Que eso sí que le estaba quitando Ahí pero bien Y la mina de proximidad Esta también la funciona Bastante bien Venga Y tú Bueno pues ataca Que si le quitas 500 Pues vamos sumando Por lo menos Que le quitemos más De lo que se cura Es que si no Claro No hay manera Se cura a 1000 Pero hemos quitado 1800 Si ahora viene la hostia De robo Y la de crono Que se dan otros 1000 Pues a lo mejor Se quedan más o menos Los 1800 Limpios Si hombre Venga Si 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 A ver si así lo matamos Otros 1000 que se cura No hay manera No No Contigo Le puedo echar El frenesí Para que me robe la magia Igual por lo menos La gasto Que eso Al ser ataque físico Si que le irá quitando Venga bicho Muérete ya cabrón Joder Lo que ha costado El bicho De los cojones Los poderes latentes De Luca Han despertado Velocidad magia Y resistencia Aumentadas Guay Pues ahora ya Tenemos a todos Los personajes A tope Y Lo vamos a dejar Aquí corriendo Y para el próximo día Ahora que ya hemos hecho Los tres portales dimensionales Podemos Voy a guardar Podemos Ir A por una Un nuevo monstruo Que sustituya a Lavos Una nueva versión de Lavos Que ya nos explicarán bien De donde sale O por qué Y con eso conseguimos El último final Así que yo creo que El próximo día Va a ser el último capítulo Que juguemos De Chrono Trigger Si no se me ha olvidado Nada más Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Mira llega intacto ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Fantástico! ¡Hostia! ¿Que también hay soldados Escondidos bajo la hierba? ¡Qué mala folla! ¡Eh, eh, eh!